Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora. Ya inicia el entierro de los partidos políticos FMLN y de Arena. En su momento no hicieron nada. En lugar de ayudar al pueblo, crecieron las pandillas. Muchos muertos a diario, introdujeron el dólar al país. Francisco Flores se hizo el muertito y se fue al oriente a gastarse el dinero del pueblo. Robaron a manos llenas, saquearon al país a más no poder. Funes se fue a Nicaragua. Ahora hay que elegir bien y como pueblo salvadoreño esta es la gran oportunidad. Elecciones 2024, el cierre de campaña, se han hecho efectiva por parte de diferentes partidos políticos y candidaturas, ya que este fin de semana sus actividades de cierre de campaña de cara a las elecciones de presidente y vicepresidente de la República y de diputaciones de la Asamblea Legislativa, que se realizarán este 4 de febrero de 2024. De acuerdo al calendario electoral, el periodo de propaganda proselitista finaliza este 31 de enero, tres días antes del evento electoral, como lo establece el artículo 175 del Código Electoral. Suscríbete, dale like, comenta y comparte.